Yo soy de las personas que no se pierden ni una Quiero saber, dime bebé donde será el remate esta vez Si no hay sitio, vamos pa' mi casa, baby Y vamos emborrachanos con el agua ardiente Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados, te suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados, te suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos a beber, oye bebé Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel, toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo, que hagamos el amor Y amanecer los dos, y amanecer los dos Vamos de remate tú y yo Vamos a beber, oye bebé, vamos a beber y hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel, toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo, que hagamos el amor Y amanecer los dos, amanecer los dos Vamos de remate tú y yo Quisiera que amanecer contigo Cuba, chula, la matura del remate Se va conmigo, conmigo Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Cerraron allí, ábreme aquí, sígame el paso, créame a mí Hondo, 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 llego hasta el fondo, damas caballero, entro a mi combo, sé dame el paso, que llevo rato aquí tocando Tan 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 Bebiendo, tomando trago, como siento Pasando rico, por los de Puerto Rico Pasando rico, como te explico Haciendo ram pam 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 Bebiendo hasta que la luz del sol salga Ay mami no me hables más, ni del trabajo ni de estudiar Solamente hazme ram pam 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 Nos fuimos de remate y no pienses en que tu mamá te mate Ram pam 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 Que las notas no te mate, dale que nos fuimos de remate Vamos de remate que es una buena hora, estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora, estamos iniciados que suba la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber dónde será esta vez Vamos a beber, oye baby, vamos a beber hasta el amanecer Cómo la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Vamos a beber, oye bebé Vamos a beber hasta el amanecer Cómo la ves rozando mi piel Vamos de remate tú y yo Este es el remix Tipeca, tipeca, tipeca al verón You know how to do this Yeah we're to Rangy no tan loca Conocer Music Life Music Colombia Malo Capri en el estudio Llego a rango Vive Calirón Tocoyaje, Tocoyaje Cómo la ves Yeah, yeah, yeah Yeah Remix